hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos acá en casa de carmen este por ahí está carmen principalmente merci anny alfonso y el raúl se nos olvida que era una mochila me voy a tocar la puerta al que está adentro está ocupado en el baño hora y media yo lo pienso bueno el día las puertas que me hacían falta y pues ya había hablado yo hace días con el soldador de que yo quería dos puertas más y pues ahora ya la tengo ya tengo esa y tengo la otra abría y yo voy a ir a abrir mi puerta va entonces este por acá esta es la puerta principal por aquí va a entrar todo público pero aquí va a entrar al baño solo de carmen toda la patrona toda la patrona esta es la puerta privada para entrar al baño de carmen y si te das cuenta estas puertas son blindadas no les pasa nada cuidado porque aquí dice no toque hola ahí está la carne mira ahí la carne puede ver si alguien está en el baño bueno entonces le vamos a dar un enfoque a las puertas porque no se miran desde arriba y tiene otro diseño fíjate de las otras puertas y la ventaja es la ventanita que tiene que le agregaron la ventanita y esto seguro ver con permiso carmen la gente está diciendo que mala idea para carmen que carmen porque es así porque yo no me siento vieja muchachas la luz conectáidla y ahí se hace la luz y aquí me iba a encontrar y pensaba que era memoria ¿cuántas se ve la luz? se ve la luz se ve la luz mis compañeros de verdad como que si les falta el perno muchas no han comido no eso les está afectando eso les está afectando espérate el efecto de luna nos está molestando no lo han comido por lo que nos está afectando y nos estamos equivocando en vez de darnos gastritis nos está afectando otra cosa yo te admiro carmen porque mira y para todos los victores eso no solo lo puede tener una señorita y además la carmen una señora todavía una amiga una suscriptora me escribió y me dijo fíjate que no tiene nada de malo que tengas eso yo ya soy una señora y yo todavía pienso comprar uno y incluso las que no tienen este tocadores porque no les alcanza el dinero para comprarlo si no porque no lo queramos tener y es por envidia que nos estaban diciendo entonces si no tiene para comprarlo y quieres tener uno en vez de fastidiar a otra persona mejor preocupe por ahorrar y comprarse uno si la verdad es si porque incluso estaban comentando que yo le di mal la idea a carmen que porque carmen se deja llevar de mi que no se que y yo si y osea eso quisieron entender y yo nada mas le dije no dejeme las bombias de mi casa aquí no voy a venir ah no es así yo y le pones otra de otro color no una que es la quemada ya no funciona toda negra tu bombias y se la pongo a mi casa es que Raúl no tiene para bombias chao Raúl vamos a cerrar la puerta miren como se ve la puerta del lado de atrás vaya por si acaso y y entonces vean esas puertas esos esos de mis ahorros ahorros chica tenía el cochito bien lleno lo tuvo que romper ah no es que bueno andaba ese día tenía un cochito aquí ve ajá dos monedas de mi yo lo quería robar no se que ya no aparecía y me estaba echando la curva bien porque es como lo iba a llevar y hace que yo también tengo un cochito en la casa un pav patrón y ah si un chuchito le dice princesa y le abre la boca y le echa las pichas ah no yo el pav patrón este las patitas tiene allá y ah yo había llenado ese cochito va porque ya estaba más de la mitad y la cosa gigante es que lo botiste le reventó la cabeza a Chucho entonces hoy le saqué y es que él sale y se me cayó y se me cayó y se me cayó va a hacer la del motorcito el motorcito compró en su coche y él le abrió otro poquito más para que cuando quiera sacar puede sacar yo tengo cuatro alcancías ahí están mis alcancías y la de dicha se las da a las nenas ah dicen que la carmen le echa monedas a su cochito y el motorcito de ahí viene a sacar pero ahora no puede ahora no puede yo le iba a decir le iba a dar una idea como sacar monedas pero le va a sacar dice que el motorcito le dice hermana dejame el cochito le voy a dar de comer o le dice o el que me debe de comer a mi el masivo a los suscriptores y a mi cochito ya engordo y ya crees ah si lo compraste la vez pasada lo vamos a comer lo vamos a comer o lo vamos a vender es que se lo compro bien chiquitito es que ya lo voy a invertir en algo es como lo compraste bien pequeñito muchos suscriptores que estaban atrás con nosotros se dieron cuenta del cochito que trajimos que compró carne y ahora ya esta bien grande si ya estabas aqui no no yo tambien vi el video ahora esta asi miran en el tema donde andaba Raul y yo ya crecio el grupo si ya son los 8 ya estamos viejitos ya crecimos y pues este aqui seguimos echandole ganas y siempre este luchando por todos los casos que llevamos ya que pues son bastantes casos los que tenemos verdad si y a pesar de que gracias a Dios verdad que primero que nada Dios verdad que Dios nunca nos ha desamparado y a aquellas todas aquellas personas tambien que nunca nos han desamparado ellos tambien que siempre han visto los casos y siempre nos han dicho presentes ahi de cualquier manera nunca nos han abandonado siempre estan ahí con nosotros porque nosotros realmente si no fuera por ellos pues nosotros no pudiéramos hacer nada nosotros solo disponemos el caso y ahi Dios les toca el corazon a muchas personas verdad y que se hacen presentes y muchas gracias porque ustedes son parte de la familia de Soy Chapin realmente verdad y gracias por nunca abandonarnos verdad asi es y bueno pues asi es como se ve ya el futuro baño porque todavia no hay baño con puerta si solo estamos esperando verdad que ya se avance para el baño verdad pero ya gracias a Dios los carros ya compro las puertas y salio de los borditos que ha ahorrado entonces ya tienes la puerta de aca y la puerta del otro cuarto verdad entonces cuando alguien quiera entrar al baño pues tiene que cerrar su puerta y va a tener privacidad ajá este bueno pues que estas haciendo Carmen yo voy a hacer fresco de piña ah bueno Carmen dice que nos va a preparar un fresco de piña y este que delicioso es natural y hasta que Carmen me comentaban que todavia le falta una puerta donde la carne la que me dijimos que iban a porque ellas la quieren visitar ah si pero esa esta pendiente cuando ya me tengan en proceso el baño me salen las ventanas osea para la regadera quiere ya una puerta de cristal de esas de cordillizas con las ventanas pero tiene que ser este como bueno es una puerta de este mismo material ajá solo que puerta ajá osea sería como ver la ventana pero ella no la quiere así como aquella no ha visto un grisal borrosito un mosaico ajá si se puede hacer así o se puede hacer así que es polarizado tambien verdad pues se puede hacer así como estando pero es casi similar a esto ajá es corrida es para darle mas o menos una idea a los escritores no? yo creo que muchas personas tienen un baño así con eso porque realmente es elegante tener un baño así verdad si bien caro muchas personas me estaban diciendo también que yo había hecho una mala compra con eso del tocador porque si todavía me falta el baño y pues ya el dinero del baño tengo lo que son cinco mil quetzales y pues también que ahorita estamos con lo del proyecto de Grendi el proyecto Doña Santos y como nosotros por decirlo así nosotros ocupamos solo un albañil porque como nosotros ya le dimos a él lo que son los trabajos de acá de la tipicolonia y los demás proyectos porque nosotros confiamos que él es una buena persona para trabajar ajá y estamos esperando a que él se desocupe para que él empiece al trabajo del baño también no es que nosotros queramos ocupar a otro albañil porque nosotros como decimos verdad ya lo conocemos como trabaja él y nos cobra cómodo también es algo más ideal que nos cobra cómodo y todo y fíjate que está el albañil está el hijo también que es albañil más los ayudantes y todo pero gracias a Dios primero que nada pues tenemos proyectos entonces como decía Carmen está el proyecto de Grendi está el proyecto de Doña Santos y está el de ella está el mío también que está en proceso sí entonces este tiene que hacer uno uno por uno verdad y fíjate que por ejemplo el de Doña Santos pues está un poquito atrasado entonces hay que terminarlo también el de Grendi entonces cuando se acaban estos pues va a salir al baño de Carmen y continuaría mi baño también verdad y hay otros proyectos también que están que están en proceso también verdad entonces gracias a Dios hay trabajo y gracias a la gente que nos ha apoyado también verdad sí este hay muchos proyectos verdad entonces no es que dejemos abandonados otros sino que digamos que cuando se acaba un poco el fondo de un de una casa o de un proyecto pasamos a otro mientras se termina de recaudar para el otro y así estamos para no dejar sin trabajo al albañil también verdad porque recuerden que todos necesitamos trabajo no sólo por ¿verdad? por tener una obra verdad y a dónde se viene a trabajar y cuando ya lo necesitemos otra vez va a tener otro trabajo entonces hay que tener albañil con trabajo para que esté estable no se nos vaya tampoco bueno entonces Carmen ahí va a ser el fresco dale Carmen yo pensé que tu licor hacía son de ríos ah bien hacía son de ríos bueno y hasta aquí lo hemos dejado lo que es el enfoque de lo que son mis puertas y pues gracias a todos los suscriptores que siempre están al pendiente de los videos y aquí aquí nos vamos a despedir con un delicioso fresco para los chicos y aquí para mis hermanos gracias Carmen gracias nos vemos a todos en su magnición gracias gracias ¡Gracias!